Los que están enamorados como por ti A ver, no hay enamorados Los que quieren bailar y gozar el cebocito, ¿dónde está? A ver, que tenéis de Dimatán En Dimatán ¡Sabrilla Balombo! ¿Dónde está, Sarrilla Balombo? ¿Dónde está, lejente de Quiroga? Con mi amigo duente ¿Cuál eres a los papas? Y para allá también para la duende de Santa Rosa de Mora Y la familia Monchalvo A mis cuñados A la gente herida de Quichuqui Dos cervezas por un rama Era la carne de tu sufrancia Dos cervezas por favor Quieres atacarme por su traición Yo soy amigo de ti Tómale las pedañas y el sujeto Este amor pronto va a meter Como mi cariño Nunca lo encontrarás Y los amigos de la compañía Y todos se ven a compañía Con Sarrilla Balombo ¡Ey! ¿Y dónde está la familia Díaz? Desde Quiroga ¡Bienvenida, Guillermo Díaz! ¡Te lo dicen! ¡Familia Sánchez Díaz! ¡Matías! ¡Familia Sánchez Díaz! ¡Familia Sánchez Díaz! ¡Familia Sánchez Díaz! cantarás en mis recuerdos. Queremos ver la janta de Andrade Marín, parece que no hay dueños de casa, ¿qué pasó mi gente? ¿Dónde están los hombros? Los hombros, Juanito Sanibatín, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde están los hombros? Por favor, para viajarme por su traición Por cabrillas, por favor, para viajarme por su traición Y si yo pido el fin de sol, tomaré la verdad que siga su filtrón Este amor pronto comprenderá, como mi cariño nunca le encontrará Y vean nomás, esas mujeres, a gozones a loquitas vos te lo habás Es una vez, mira, win, fija ¿Dónde están mis amigos de Cerro Talles? ¿Dónde? Arriba ese bonito, arriba, arriba, mucho abrazo, bienvenidos, bienvenidos No te rato por favor, quiero sacarme por su traición No te rato por favor, quiero sacarme por su traición Yo te pido decir, no arreglas a nadie si eso filtró Este amor pronto comprenderá, como mi cariño nunca encontrarás Brindamos amigos mis, por el amor de mi vida Sus besos y sus cariños, que alzan para que me recuerdo Brindamos amigos mis, por el amor de mi vida Sus besos y sus cariños, que alzan para que me recuerdo Cervecita, estoy tomando cervecita ¿Dónde están los amigos de Yana Loma? ¿Dónde está Yana Loma? Bucará, ¿dónde está Roque? Bucará abajo La Esperanza de San Roque La familia Chávez ¿Dónde está la familia Panamá de El Cerro Alegre? ¿Dónde está la familia Panamá? ¿Dónde está Maldonado? Maldonado desde Santa Rosa de Moreno Maldonado desde Santa Rosa de Moreno ¡Ehhh! ¡Y así moviendo! ¡Kinchuquí! ¡Maldonado! Hoy sufrí, así me sufro cuando no lloré, tampoco un trono todo ser desierto para sí empezar Notando cerveza para ser feliz Use cerveza para empezar Notando cerveza para ser feliz Periguela, ¿dónde está Periguela? Bienvenidos, bienvenidos Te lo dice tu amigo Perinola, ahí No voy a sufrir, quería sufrir No voy a llorar, tampoco he llorado Dos cervezas para empezar Otrando cerveza para ser feliz Dos cervezas para empezar Otrando cerveza para ser feliz A los amigos de Agato ¿Dónde está Agato? Bienvenidos, Agato A la familia de Santilla ¡Mancho! Dos cervezas para empezar Otrando cerveza para ser feliz Dos cervezas para empezar Otrando cerveza para ser feliz Nuevamente Alfredo, dígalo ¿Y dónde están? ¿Y dónde están los malas negras de la fiesta? Los que siguen gozando el viento brosito ¿Dónde están? Los que quieren aguantar hasta las dos de la mañana ¡Qué señorito, señorito! ¿Dónde están los amigos de Agato Marín? ¡Miríste! ¡No me son! ¡Con cervecita más! ¡Ahí fue! ¡Para mi gente bailadora! ¡Para mi gente bailadora! Como yo lloré, tampoco entiendo Dos cervecitas para empezar Otras dos cervezas para sentir Dos cervecitas para empezar Otras dos cervezas para sentir Ay, 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 ay Marritos Perrugachi, bienvenido ¿Y dónde está la tremenda, Carmen? ¿Dónde está Sabrina, Balongo? Otra mano Como yo sufrí, a mí no sufrió Como yo lloré, tampoco lloré Dos cervecitas para empezar Otras dos cervezas para sentir Dos cervecitas para empezar Otras dos cervezas para sentir Otra dos cervecitas para empezar Otra dos cervecitas para sentir Dos cervecitas para sentir Dos cervecitas para empezar Otra dos cervecitas para sentir ¿Y dónde están los sonderos en la noche? ¡Ahí los sonderos, sonderos! ¡Palmos arriba, palmos arriba, palmas! ¡Arriba esa palmita, sonderos! ¿Dónde están los bulliciosos? ¡Bulliciosos! ¡Qué pasó, parecí que no hay muy viciosos! ¡Ahí bailando, señor Rico! ¡A la gente de Jogopamba! ¡Bienvenido, Carabuela! ¡Salvito, Balongo! ¿Dónde está Sabido, Balongo? ¡Santa Rosa de Mora de Atuntaki! ¡Mamigena Lina! ¡Bienvenido! ¡Comaranto, camaranto! ¡Eso! Perugachi, Carlos Perugachi ¡Y solo por aquí, Imanzal! ¿Dónde está Imanzal? ¡Santa Rosa de Mora de Atuntaki! Las palabras que me hicieras Solo solo era mentira Como tanto te veías Como un tanto te esperaba Ahora tú me dices Que te vas a mi lado Pronto te pasará ¿Dónde está mi hija de Matacachi? ¿Dónde está mi hija de Matacachi? ¡Vámonos! ¡Yo, Bobby! ¡Sí, Sachales! Si pienso que por tu amor Te voy a llorar Tú te equivocas Puedes irte nomás Si pienso que por tu amor Te voy a llorar Te voy a llorar Tú te equivocas Puedes irte nomás ¡Bailador! ¡Oye, Bobby! ¡Boy Bobby! ¿Dónde está la carne? ¡Bueve tu cintura! ¡Sachales! ¡Comaroso! ¡Pues no! ¡Gilagüí! ¡Hilagüí! ¡Sachales por ahí! Las palabras que me decías Todo solo era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Aún no te me dices que me vayas sin agua Cuando te he cansado ¿Y qué sabrosito? Y todos los que me quiten la broteo ahí Para la familia Lima ¿Qué tal? ¡Bienvenido! 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 Si te voy a decir por tu amor Te voy a llorar No te equivocas Voy a decirte tu amor Si te voy a decir por tu amor Te voy a llorar No te equivocas Voy a decirte tu amor Dime que rico Paco Y poniéndole más sabor Y poniéndole más alegría ¡Ele de amor! No se me quede ¡Bienvenido! No te equivocas Amigos alegres ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Vigencia aguantadora de la noche Oye, están los que están y aguanten A ver los que están aguantando En el sarrojito, ¿dónde están? Arriba las palmas, arriba las palmas Y arriba las cabas ¿Cuántas cabas hay en la noche? A ver, ¿cuántas mamitas? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, quince Dieciséis, arriba Todos los que están con las cabas, todos Todos arriba las cabas Arriba, 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 arriba Al caballero del último Todos vengan con alegría Y todos vengan con sabor con el grupo maya Vigencia linda de San Antonio Eso, San Antonio Llevarra, bienvenidos Y el grupo maya sigue con más periño Y esto sigue con más alegría ¡Oye! 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 y así será mi querido cabal y así va mi abrito a mi gerencina de Tavalo con eso Tavalo, bienvenidos a Tavalo con el cerebro más y con el corazón y yo a su corazón en el corazón que se me va a ser con vos en el corazón porque no me tienes en el corazón que se me va a ser con vos y así será mi querido cabal ¡Caché! ¿Y dónde está la bombita pasarela? ¡La bombita! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Ahí la botecita arriba! ¡La camita arriba! ¡Las bolitas! ¡Las botecitas arriba! ¿Dónde están vegetarinas que vienen de Chacarroza de Bora, de Arturtaki? ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Ahí estamos con cariño! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Bienvenidos, cabalos! ¡Ahí! ¡Muchas de Jack! ¡Las bolitas! ¡Muchas de Jack! ¡Muchas de Jack! ¡Muchas de Jack! No van a volver porque hay que irte Si no te amamos, no te amamos Te lo suspiro porque no te vas dando Ya no te vas dando, ya no te vas dando Por esa estrada que no te vas dando Te lo suspiro porque no te vas dando Ya no te vas dando, ya no te vas dando Por esa estrada que no te vas dando Y si no tomas cerveza, yo quebo tú Que no sobras corazón Corazones sufriores Y son la misma meter Que no te vas dando, ya no te vas dando Dei, lo encuentro y lo conjunto Y dei, lo encuentro y loulo Te lo pudiste en especial Y dei, lo encuentro y no te vas dando Corazones, ¿por qué no te vas dando? Y otra parte, y otra parte Por eso un gitu, porque salgo estando Y c llegó todos los daños, usaron un placer Y otro обjestано, que no bajará Por esoン, por eso un gitu, porque salgo estando Y otro Y tomate el timiento Para mi gente que quita que la frase los coches Porque lo vayan Y regalos para acá Resucito porque nos Bronze tanto Por esa esperanza Que no damos nada Resucito porque nos uploading Que no damos tanto Que no damos nada Por esa esperanza Que no damos nada Que no damos nada Y que viva la fiesta, viva los organizadores Que viva ¡Viva el gran de Madrid! ¡Viva más!